¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Se me puso a llorar? No. ¡Ja, ja! Ya tienes acostumbrado a mi grito. Sí, sí. Ay, amor. Ay, no. Ay, no. Ya, mi amor. Ya. Bienvenidos a otro video del canal de esta bella pareja. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Cristiano, una ministra de empresas que hace música video, así que ahora también es padre. Y ella es mi esposa. ¡Tati! Bueno, el día de hoy estamos muy felices. Es un día muy especial porque hoy es un día muy ajetreado. Hoy tenemos que hacer muchas cosas. Lo primero y lo más importante es que hoy Valentino se gradúa del primer nivel de la estimulación temprana porque ya se sienta solito y eso. Entonces hoy son los grados. Entonces le hacen como una fiestita ahí chiquita. Entonces estamos muy felices. Y yo voy manejando. Amor, ¿qué peligro? Sigue hablando tú. Bueno. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este vlog. Sí, como les contó Cristian, hoy estamos muy emocionados porque Tin se va a graduar de su primer nivel de estimulación temprana. Ya se sienta solito y bueno, ustedes saben que cuando uno es papá disfruta todos los logros como si fuera la cosa más impresionante del mundo. ¡Ay, qué susto! Les voy a mostrar a Tin para que vean cómo está de hermoso. Hijo, saluda. ¿Cómo estás, mi amor? Mira, este eres tú. ¿Quién es ese bebé? ¡Ay, ahí sí te da risa! ¡Ay, que eres una cosa muy tierna! ¡Muestra tu autista! Bueno, queridos amigos, como les venía diciendo Tatiana, sí, vamos pues para lo de la estimulación temprana de Valentino. Hoy son sus grados y ya acabamos de llegar por acá. Como les he dicho anteriormente, aquí no nos permiten grabar, pero hoy es un día especial, así que vamos a decir si nos dejan grabar en la ceremonia de graduación. Si nos dejan, pues les estaremos mostrando. Si no, pues les estaremos también mostrando fotos porque fotos sí podemos tomar. Y bueno, después de esto tenemos que ir a la casa, que Tatiana tiene una clase, ¿cierto? Sí. Tiene una clase. Después tiene una cita en una cosa que se está haciendo... ¿Cómo se llama eso, amor? El Couture. Bueno, es un centro estético donde le están haciendo unas cosas en el estómago y eso. Y después nos vamos a ir para el oriente antioqueño a mirar casas por allá porque nuestro sueño es vivir por allá. Entonces nos gusta de vez en cuando ir a mirar casas por allá para antojarnos. Entonces vamos a ir a eso y después tenemos que bajar a Medellín y organizarnos porque por la noche vamos a ir a una comida, a una comida con mi papá. Entonces ya, entonces ese es el plan. Todo el día lo tenemos ocupado, así que trataremos de mostrarles... Es super correlo en este día. Sí, trataremos de mostrarles lo más que se pueda el día de hoy. Y bueno, vámonos entonces ya para la estimulación. Bye. Bueno, y por aquí está la mamá alimentando al gordo, que como pueden ver está debajo de la cobija. Ahí están, miren los zapatitos, miren los zapatitos. Y ahí está el saliente alimentando para que no se enoje en plena clase. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Hemos llenado. Va a llorar ahorita. Se puso pestañina a prueba de agua. ¿Sí? ¡Ay, María! Gordo, Valentino. Tienes un graduado muy lindo. Usted es un graduado muy lindo. A ver, con su diploma. A ver, coja pues su diploma. Coja pues su diploma. ¿Qué? Muestra pues. Ya me graduó. Salude pues a la cámara. Ay, salude pues. Sí, es usted. Es usted. Dos mil años más tarde. Amigos, ya que al cielo ustedes han partido. Pero eso es una canción. Bueno amigos, ya salimos de la graduación. Como pudieron ver en las fotos y en los pequeños videitos que pudimos hacer. Estuvimos muy felices. También aparte de Valentino se graduaba otra niña que nació en la misma clínica que Valentino. El mismo día, solo que nació tres horas antes. Entonces venimos siempre juntos a la estimulación y eso. Y bueno, estamos muy felices. Amor, Tienes estuvo muy lindo, ¿cierto? Yo sé. La gente decía que estaba muy guapo que porque se parecía a mí. Obvio no dijeron eso. Ah. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y ya nos vamos a ir para la casa porque esta niña tiene clase en una hora. En esa hora vamos a poner a cargar la cámara que ya se está descargando para poder seguirles haciendo este vlog. Esperamos que les esté gustando mucho. No dijimos al principio, pero recuerden suscribirse. Estamos subiendo de suscriptores. Muy rápido. Ya estamos como por los 10.300. Amor, qué velocidad. Yo sé. Pronto estaremos en los 20.000. Bueno, nos vemos ahorita. Chao. Hola, hola, hola. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya terminé la asesoría en la que estaba. Ya nos vamos para mi cita de quitar gordos del estómago. Mentiras, no. Para hacer el contour en el abdomen. Y ya después nos vamos para el oriente. Ay, qué pena, los estaba poniendo súper mal. Para el oriente antioqueño. Y para mi cita de contour tengo que ponerme esto. Unos calzones y un brasier. Mucho. Bueno, vámonos. Bueno, amigos. Vámonos para la cita de esta niña. Amor, vámonos. Let's go. Sí, vamos. Ya llegamos por aquí donde Tatiana se está haciendo su tratamiento. Y ella entra y pues el gordo y yo esperamos aquí una horita que ya enseguida aquí lo vamos para el oriente. Gordo, ¿qué te parece si tú y yo nos vamos a tomar algo? ¿No? Gordito. ¿Por qué estás tan bravo? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué pasión? No, usted no la puede coger. No, no, no. Ah, no. Es que les cuento. Valentino está como desde hace unos días que cuando uno no hace lo que él quiere, hace... Y hace así, súper duro. Como si estuviera súper enojo. Y yo creo que él aprendió que es que él hacía así y nosotros salimos corriendo. Ah, pero claro, ante la cámara. Si sos todo un amor. Ahí sí quiere coger la cámara. A ver. Ay, qué lindo. Y si quieren ver algo muy lindo, por aquí les voy a dejar un video de Valentino que se queda minutos, se queda un rato así mirándose las manos. Pone las manos así hacia arriba y se queda como mirándolas como esto es mío. Miren aquí. Adivinen quién ya salió de su cita. Saliste más flaca. Pues no sé. ¿Tú qué dices? No sé, porque es en el estómago y tienes camiseta buena. Y el gordo se durmió. Y vamos a ir a averiguar un coche que dentro de poco tenemos un viaje y como ya pues es de varios días hay que llevarle coche al gordo. Entonces este coche que tiene es muy maluco para viajar. Entonces estamos mirando un coche que se pueda desarmar pues fácil y quede como del tamaño de una maleta para que quepan el avión. Así que bueno, vámonos, amor, vamos. Mor, mor. No me ignore. Ya estamos por acá en camino. A nosotros nos encanta un lugar que queda en el oriente antioqueño y ahí es donde soñamos vivir. Y acaban de abrir un túnel que conecta súper bien a Medellín con el oriente y es demasiado rápido. Es el túnel más largo del país. Sí, es el túnel más largo del país. A veces, bueno, antes uno se demoraba como hora y media y ya es como en qué, en 30 minutos yo creo. Es demasiado, demasiado rápido. Les vamos a mostrar. ¿Seis hojas y media después? Amigos, ah, ah, amigos. Amigos, ya llegamos a la casa, ah, ah, amigos. Y Valentino es como, what? Hola, gordo. Por aquí está el gordo cambiado. Ve a ver cómo está de lindo otra vez que ya lo volvimos a cambiar para la cena. ¿Qué pasa, mi amor? Iba a esturudar. Bueno, como les contamos, estábamos en el oriente. Fuimos nuevamente como al lugar donde nos soñamos vivir. Nosotros vamos, preguntamos cuánto vale. Nos enseñan las casas modelos, los apartamentos modelos. Y bueno. Y soñamos. Soñamos y soñamos. Y yo llego aquí a la casa y empezamos a mirar cómo podríamos vivir allá. Pero bueno, nos gusta mucho ese plan. Y ya nos vinimos para la casa. Comimos algo pequeño porque no habíamos almorzado. Y ya nos organizamos. Amor, ¿tú ya estás lista? No. ¿Y qué estás esperando? Ya nos vamos a ir. Ya, faltando 10. No, no, no. Bueno, ya de aquí nos vamos a ir para la reunión. De la reunión familiar con mi padre. Es una comida. Y bueno, gordo. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría vivir en el oriente antioqueño? Sí. ¿Y por qué no muestra esos tenis? A ver esos tenis. Gollero con tenis blancos. ¿Quién es un gollero con tenis blancos? ¿Quién es un gollero? No le pegué a la cámara, viejo. No ves que con la cámara trabajan tus padres. Tienes sueño. ¿Tienes sueño? ¿Por qué? Y mañana hay que madrugar. Mañana hay que madrugar porque es la confirmación. Del sobrino de Tatiana. El cual Tatiana es la madrina. Entonces hay que madrugar. Y no podemos llegar tarde, obviamente, porque ella es la madrina. Pero bueno, ahorita les seguimos mostrando. Cuando estemos en la cena, vamos a mostrarle a las personas que estén. Porque, ajá. Nos vemos ahorita. Chao. Adiós, Tim. ¿Por qué me pateas? ¿Qué quiere? ¿Quiere protagonismo? Hola. Amigos, estamos en un restaurante donde hay una música muy duro. Estamos en un restaurante que es un restaurante de fusión asiática. ¿Quién saluda? Es un restaurante de fusión asiática. Entonces venden comida como sushi y esas vainas. Nosotros somos malos para esa comida, pero entonces pedimos carne asada. Amor. ¿Qué? ¿Algo que decir? ¿Qué estamos canta? Sí. Y es el restaurante más caro que he visto en mi vida. Una carne vale 150 mil pesos, 75 dólares. Bueno, y aquí están todos, por aquí están todos. Fiesta, fiesta. Y por aquí está el gordo que estamos tratando de hacer que se duerma. Pero está feliz, vean. Pero está bravo gordo, grave pues usted. No señor, no señor, no señor, no señor. Por aquí ya llegó la comida, vean. Tatiana pidió esto y pidió esas papas, pero esas papas son más ajo que papas, ¿cierto? Todos pensábamos que era que había una fuga de gas y resulta que era el ajo de las papas. Era tan fuerte que olía gas. ¿Ah? ¿Qué opinas? Buenas noches amiguitos, ¿cómo están? Buenas noches, ya volvimos a la casa. Perdón, no sabemos si este vlog fue muy entrecortado. Tatiana, no me toques la pompa. Ya llegamos a la casa, siempre salimos tarde, la celebración se alargó un poquito. Y bueno, simplemente prendimos esta cámara para despedirnos, para agradecernos por acompañarnos en este día. Qué buen día muy especial. Esperamos que les haya gustado mucho este vlog. Nos vemos igual cortico, largo, como siempre. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirse a este canal para que cada vez seamos más suscriptores. Y que a ti te puedes seguir en todas tus redes sociales como... TatiUribeM. A mí me pueden seguir como ChrisLolMusic. Y en la cuenta familiar nos pueden encontrar como... LosAgudeloUribe. Ah, bueno, sí, en la cuenta de Tim lo pueden encontrar como TimAgudeloUribe. Esperamos que les haya gustado mucho este vlog. Así cortica la despedida porque el gordo está súper cansado, qué pecado. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, adiós, paz. Hijo. Ah, no. Adiós. Te encontré, te encontré, en un paraíso me siento contigo, así te soñé.